Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, el día de hoy les traigo muchos outfits en capas, con distintas prendas de pronto en capas, puede ser una playera con una chaqueta, una camisa con una chaqueta, o hasta incluso hay algunas combinaciones con tres capas en la parte superior. Para los que les gusta y aman de pronto vestir varias prendas encima, y de pronto no les gusta lo básico que sería pues vestir tres o cuatro piezas en un outfit. Quiero decirles que lo normal es que estas combinaciones obviamente se suelen ver en climas fríos por la necesidad, pero también hay muy buenos estilos con este tipo de combinaciones, como seguramente los irán viendo, y también se puede usar obviamente en ocasiones más cálidas, como por ejemplo, digo, con prendas livianas, como por ejemplo la faranela o el lino. Entonces, para los amantes de estos estilos, el clima no debería ser una limitante, a menos que ya ibas en una parte donde hagas 40 grados y ahí sí ya sería pronto un poco más complicado. Y bueno amigos, las camisas de franela o del lino no son tan caras, así que puedes formar estos outfits de forma bastante cool y buena. Y bueno amigos, espero que les guste, este es un video más de combinaciones que de consejos, porque ya consejos he subido muchos en estos últimos meses y quería subir algunas inspiraciones esta semana. Y de todas formas, esta semana vas a ir haciendo el video diario que yo hago, que es como combinar todas las prendas para hombre, ya hice blazer, chaquetas, pantalones, camisas, y seguramente siga con accesorios. Así que bueno amigos, suscríbete a este canal si te gusta vestir bien, y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!